La fiesta de mis frases es mañana, hoy es la moda. Confusiones siempre habrá. Mientras tanto, desmaquíllate siempre con pañuelos faciales Kleenex. Al cuidar tu cara con su máxima suavidad, te sentirás tan bien que verás que las cosas no están tan mal. Bodas hay muchas. Yo sin Kleenex no puedo vivir. ¡Gracias!